... Desde Río de Janeiro, el Cristo de Corcovado quiere abrazar a todo Brasil. Su música, su fútbol, la belleza mestiza de su gente. Jorge Amado habla de blancos, negros e indios mezclando dioses, ritmos y gustos... ...para formar un pueblo con un extraordinario don para la creación artística. El Cristo es a Río de Janeiro lo que el maracaná al fútbol. Una referencia, un monumento, un mito. Ahí va Nilton Santos, dos décadas de historia. Coisa bonita que es, ¿eh? Coisa bonita que es. Nilton fue testigo de cambios históricos, en el Botafogo y en la selección, siempre como defensa izquierda. El puesto que revolucionó. ¡Epo! Esto aquí fue mi casa, mi mundo. ¡Eso! 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 Este lado, que yo fui feliz, y este también. Todos los dos lados yo me dei bien. Só que yo era lateral izquierdo, entonces yo brincava aquí y brincava del lado de la, ¿eh? Teve una época que yo era lateral en la selección y en el Botafogo de cuarto zagueiro. Yo tenía que haber hecho dos contratos, ¿eh? La isla del gobernador, donde Nilton nació en 1925, no estaba unida por tierra a Río de Janeiro, a donde solo se podía acceder en barco. Eran otros tiempos. La gente tenía un ritmo más tranquilo y sin grandes ambiciones. Quizás por eso Nilton no llegó al fútbol profesional hasta los 22 años. Nilton, está que trina. El lugar donde yo nací, Flecheiras, donde yo nací me criei, ahora solo hay eso, avión. La pista ligó Galeón a Flecheiras, Flecheiras a Galeón, el avión, el aeropuerto internacional. Y así acabó el lugar donde yo nací me criei, que es una pena. Queda el recuerdo evocado por el eterno partido que los niños juegan en cualquier parte. Y queda el Flecheiras, su primer club. El fútbol como símbolo de su niñez, de su vida entera. Yo en la época era atacante, era medio izquierdo. Cuando fui para el Botafogo yo tenía idea fixa en ser atacante, no defensa. ¿Sabe? Pero el presidente del club, Carlito Rocha, dijo que mi físico era para defensa y no para atacante. Hablar de Milton Santos es hablar de la época más importante del fútbol brasileño. La que se conoce como infancia, adolescencia y madurez del fútbol más célebre del mundo. Con 22 años, Milton llegó para siempre al Botafogo. El gran club, el imponente estadio, los célebres jugadores, la multitud apasionada. Milton se creía delantero, pero le encontraron lugar como defensa izquierda. Como no estaba para poner condiciones, se quedó en ese puesto para marcar una época. El Botafogo aquí era un bairro tranquilo, solo que el Botafogo no ganaba campeonato hace unos 20 años. Y yo entrei con el pé derecho, que el primer año fue en 1948. Fue mi primer año de fútbol profesional, trazido de la ilha por el Major Honório, que ya se fue. Y yo primero año fui campeón carioca. El año siguiente fui campeón sul-americano, que fui convocado para selección brasileña. En 50 fui campeón brasileño, y en 51, 52, y ahí disparó, ¿no? Ahí fue ahí. Nilton creó un estilo de defensor. Habilidoso, inteligente, sereno, altivo. De él dicen que salía de los partidos con el uniforme inmaculado. Tenía la misma naturalidad para quitar limpiamente un balón que para avanzar a posiciones de ataque. Un locutor deportivo, en una tarde de entusiasmo, lo bautizó como la enciclopedia. Aquí yo viví 17 años de mi vida, aquí dentro, en General Saveriano, en Botafogo. Entonces hay mil cosas que yo me lembro hasta hoy, que se pasaron conmigo aquí dentro. Una, por ejemplo, cuando llegué, el presidente era Carlito Rocha. Un hombre muy religioso, muy supersticioso. Y con eso me torneí supersticioso también. Una de las cosas que él no quería, en el día de juego, por ejemplo, en Maracaná, un clássico con Vasco, con Flamengo, con Fluminense, etc. Él no quería ver el Cristo coberto de nubes. Él quería que el Cristo estivesse nos viendo. Cuando pasaba la nubes, yo decía, no está bueno, no está bueno. Cristo precisa ver. ¿Sabe? Era una de las supersticiones de él. Mesmo porque nosotros no nos concentrábamos, nosotros no teníamos concentración. El fútbol siempre fue parte importante de su vida. El Botafogo poco a poco empezó a ser su casa. Y Carlos Rocha, el presidente del club, se convirtió en el hombre providencial que además de darle afecto y confianza, le enseñaba a hacerse hombre y profesional. El sentido de pertenencia de Milton Santos con el Botafogo empezaba a crecer. Él consideraba un padre para nosotros, ¿sabes? Para nosotros él era un padre, no era un dirigente, no era un presidente del club. Él era un padre. Él daba mel, mel en la boca de nosotros, así como si fuera un padre, un hermano más viejo, un educador, ¿sabes? Él era una figura fantástica, fantástica. El Carlito Rocha fue fantástico. Gracias a Dios cuando yo llegué era él el presidente y me dio todo el apoyo. Su categoría y 16 años de lealtad al Botafogo convirtieron a Milton Santos en una leyenda. Uno de esos jugadores que quedan para siempre en la memoria de la gente y en la historia del club. Antes yo no era nada. Me tornei botafoguense con la convivencia con los años que yo pasé allí dentro. Hoy yo soy botafoguense, soy benemérito, ¿sabes? El estadio. El estadio lleva mi nombre. Entonces son homenajes que yo agradezco, porque ellos creen que yo merezco. Muchas gracias. Estadio Maracaná. Campeonato del mundo de 1950. Brasil tenía un equipo fantástico que solo podía ser campeón. Por sinceridad, yo nunca tuve suerte con el entrenador Flávio, Flávio Costa, ¿sabes? Porque él era de un tiempo en que la defensa era para defender chupando para cualquier lado. No era mi característica. No era mi característica. Si fuese eso, mi característica sería más fácil para mí. Como venía, yo chupaba. Pero yo gustaba, yo tenía miedo, inclusive, de dar furada en la bola. Entonces yo dominaba y tocaba. Era mi fútbol. ¿Sabes? Yo no fazía aquello para enfeitar, no. Era... Yo solo sabía jugar de aquella manera. Y esa manera en que yo jugaba no agradaba a Flávio Costa. Flávio Costa, el entrenador de aquel Brasil maravilloso, era un dios popular tan grande que a su mujer se la conocía como la segunda dama del país. Pero Costa no entendía el juego de Nilton Santos. Él quisiera ver mi chupera y mi chupera era flexível. Era una chupera feita en São Paulo por nombre Estadio. Era una chupera bien flexível. Porque, sei lá, no me machucaba, yo gostaba de dominar. Achaba mejor aquella chupera. Y él falou para mí que el time que él dirigisse, ningún jogador jugaba con aquella chupera. Porque normalmente la defensa tenía que dar bico en la bola. Y yo no era, no es que yo no quisesse. Yo no sabía dar bico en la bola. Entonces yo podía ficar convocado un tempão que yo no iba a jugar nunca. Nilton no jugó la dramática final del 50, pero fue testigo directo del triunfo de Uruguay, aquel día que en el Maracaná 200.000 brasileños se quedaron mudos de tristeza. Entonces fui embora y solo oí aquello ¡ah! ¿Sabes? De repente un silencio absoluto, yo digo, ¡deu zebra! Era el gol de Uruguay, gol de Escafino. Devía ser siempre así, en el fútbol siempre ganar lo mejor, ¿sabes? Y en aquel día Uruguay fue mejor, por culpa nuestra. La final del 50 fue conocida como el Waterloo de los Trópicos y marcó al fútbol brasileño de la época. Hasta hubo quien acusó a la impureza racial del destino perdedor de Brasil. Llega el Mundial de Suiza. Fuera los perdedores de la catástrofe del 50, llega una nueva generación, entre ellos, Nilton Santos. Todo el país estaba detrás de la selección y esa presión se hacía sentir. El presidente de la República los despidió diciéndoles, si ganan, ganará Brasil. Si pierden, perderá Brasil. Y Brasil progresó hasta cuartos de final, pero sin deslumbrar. Llegaba a Hungría, la maravilla de la época, con Kosis, Puskas y Sibor. En la concentración de Brasil, posiblemente por tumor, se empezó a hablar de todo menos de fútbol. Directivos, periodistas y allegados fueron creando un clima prebélico. Lo que menos podía convenir al fútbol brasileño, siempre más cerca de la danza que del combate. Fue un jornalista mineiro, le pidió la palabra y en un juego con la Hungría, le dijo que aquel día nosotros tuvimos que vingar nuestros muertos de pistóia. Yo aún brinqueé, yo digo, no es fútbol, es guerra, porra. Si a gente ya no está tranquilo, ¿ainda viene con aquella cosa de guerra, de vingar los muertos de pistóia? Si puede jugar fútbol, en cuanto eso, los húngaros estaban en la tranquilidad, legal, sereno, y usted está aquí queriendo adivinhar las cosas. Ah, no podía dar certo nunca, mi Dios mío. Una nueva derrota. Y como las decepciones siempre necesitan culpables, las responsabilidades cayeron en los jugadores y en José Moreira. Nilton piensa que el problema era otro. José Moreira fue un cara fantástico, porque además de ser buen técnico, él era muy disciplinador, pero era él contra un montón de gente que iba para allá para pasear, para conocer, sin interésse algún, solo aparecía en la hora del juego, con la bandeira, vamos ganar, vamos ganar, no es eso no, no es solo llegar a la hora y ganar, no, tiene que se concentrar, tiene que se compenetrar de lo que está haciendo. Cierto, si la cabeza no está en paz, equivocarse es fácil, incluso para Nilton Santos, que perdió el control y terminó expulsado. Desespero, desespero, cabeza quente. Jamás faría en un día tranquilo, ¿sabe? Porque yo estaba explorando mucho aquel canto allí, dando los piques, en una de esas, él ficou en mi frente danzando, yo joguei él en el chón, aquelas cosas, desespero. Había dos vestiarios, pero el baño era un solo. Y a gente se encontró allá dentro, los dos nudos, ¿no? Yo dije ahora, ¿no? Él miró para mí, yo leí para él, él miró y tal, y hizo así para mí, y ahí nos cumprimentamos y acabó el negocio. Si no, a gente iba a comer la porrada allí dentro, y nosotros dos nudos otra vez. Él caminó para mí, yo no iba a dar un morro nele, déjame libre. Él caminó para mí, para mí con la mano extendida, yo apertei la mano dele. Él no habla húngaro, yo no falo húngaro, él no habla mi lengua, entonces acabó todo... no es mejor. Adiós, Suiza. Una nueva frustración con explicaciones para todos los gustos. Si en el 50 se habló de exceso de confianza, en el 54 se dijo que faltó confianza. El fútbol brasileño no encontraba su madurez, y estaba marcado por un estigma. Fútbol frágil y perdedor. El Botafogo volvió a ser el refugio de Nilton. Y allí había aparecido cierto personaje que alegraba la vida de la gente. Un tal Garrincha. Brasil era el único país capaz de crear un arma futbolística como Garrincha. Un jugador así era inconcebible en Europa. Para Garrincha, la vida y el fútbol formaban parte del mismo juego. Todos se divertían con él menos sus rivales, porque sus travesuras servían para ganar partidos. Garrincha fue una figura que no existe dos. Garrincha fue como persona espectacular y como jugador fantástico. Cuando él llegó al Botafogo, con mucha humildad, con la misma humildad, él fue para la selección brasileña. Y allá, el propio Joel, que era el titular, achaba que quien debía jugar era el Garrincha, por la forma extraordinaria que él estaba atravesando, en 58. Y en el 58 esperaba la gloria. Garrincha y Didi y Babá y Pelé. Y algo que a Brasil siempre le había faltado. Organización y serenidad. Antes de llegar a la final, Brasil pasó sobre Austria, Inglaterra, la URSS, Gales, Francia. Y en cada partido iba aumentando su confianza. Muchos grandes jugadores y algunos genios deslumbraban con un juego armónico. Entre ellos, Milton Santos aportaba un atrevimiento insólito. Era un defensor que invadía el terreno de los atacantes para terminar marcando un gol. Y en una época en que el defensa no podía pasar del medio del campo. Se jugaba del medio para atrás. Era solo defender. Y yo fui, dicen que el Fiola me llamaba de loco, pero cuando yo hice el gol, él puló y gritó, ¡buah! Nilton Santos había alcanzado la madurez bolística. Era el defensor perfecto. Pero su influencia llegaba más lejos. La historia cuenta que Didi y el mismo Nilton convencieron a Feola, el entrenador, para que incluyera a Pelé, de apenas 17 años, y a Mané Garrincha, contra la opinión del psicólogo de la selección, entre los titulares. Se dice que cuando Nilton le fue a comunicar a Garrincha que finalmente sería titular, Mané estaba bailando samba con un perchero en su habitación. Jugaban como vivían, relajados, confiados, como si el talento y el atrevimiento se hubieran encargado de espantar los fantasmas del pasado. En el camino hacia la final, la selección brasileña se fue adueñando del balón. Encontraban cada vez con mayor facilidad el camino del gol y despertaban admiración. Ese estilo era inimitable. Poco a poco, iba asomando el espíritu del campeón. Antes de alcanzar la final, Brasil le gana 5-2 a Francia. La historia destaca los nombres míticos de Pelé, Garrincha o Didi. Pero detrás de tanta celebridad, el tiempo parece haber escondido a Vavá, una de las debilidades de Nilton Santos. Siendo que el segundo gol, él llevó cuatro puntos en la perna, que fue una bola dividida. Vavá era tratado en el fútbol como un león. Era un león. Pero él era un león en una bola dividida. Cuando nos hacíamos dos o tres gols, él sabía jugar, él sabía, volvía y sabía jugar. Fue un gran centroavante, Vavá. A la final contra Suecia, la poderosa selección local. Por primera vez en el campeonato, Brasil sería tratado como visitante. Además, debía cambiar el color de su camiseta por coincidencias de bandería. Un atentado contra el centro mismo de las supersticiones. La fuerza del tónico, por ejemplo. Porque en ese día, a gente decidió con la camisa azul, cuando la nuestra es amarela. Solo que la suécia no quisiera trocar, tal vez por superstición, tal vez achando que él estaba más acostumado con la camisa amarela. ¿Sabe? Entonces, no tiene que salir un director a las prestas para comprar un juego o dos de camisa azul. A gente jugó y ganó. No tenía un negocio de cor, no. Jogó y ganó, mismo. Camiseta azul. Pero balón redondo. Sin embargo, Brasil tendría que pasar por la prueba del gol en contra. Un rápido recordatorio de lo duro que fue el pasado. No hay problemas. Para Nilton, Didi, Babá, Pelé y Garrincha, 90 minutos era mucho tiempo. Y la respuesta fue inmediata. A Garrincha, no había manera de pararlo. Hasta el psicólogo se ponía de pie cada vez que Mané recibía la pelota. No había antídoto posible para esa banda derecha, desde donde llegaban centros de todos los colores. Dos de ellos los remató Babá con su estilo arrollador. En el minuto 32 del primer tiempo, Brasil ya ganaba 2 a 1. Y para Suecia, el descanso no sería solución. Garrincha seguía con su particular exhibición de frenos y amagues. Pero todavía quedaba tiempo para que un adolescente presentara sus credenciales ante la historia con un gol inconcebible. Aquel niño se llamaba Pelé. Nada menos que Pelé. Definitivamente, no era una buena tarde para Suecia. Creo que ellos pensaron mucho más en el espectáculo, porque ellos podrían ser campeones sin exibir un buen fútbol. Así, ellos tuvieron la oportunidad de jugar bien y nosotros también. pensaron que nosotros que tuvimos en nuestro equipo Garrincha, Pelé, Didi, y por eso nos ganamos. Aún quedaban por ver dos goles. El de Zagalo y otro de Pelé que esta vez decidió bajar del cielo para cabecear un balón que estaba colgado de una nube. Era el minuto 90 y el público se había rendido de admiración. Ya no hacía falta buscar explicaciones. Eran los mejores del mundo. También esta vez tocaba llorar, pero de alegría. Y ahí estaba Nilton Santos con su equilibrio de siempre repartiendo serenidad. Empezaba la gran leyenda del fútbol brasileño. La Copa en las manos del capitán Bellini subía a lo más alto. Brasil subía a lo más alto. Esa alegría se había hecho desear durante muchos años. El fútbol, una de las expresiones populares más auténticas, produjo una verdadera locura en todo el país. Que suene la música. Brasil está en la calle vengándose de la tristeza del 50. Paramos en Recife porque había, el comandante habló que si no parase la que ellos apedrejaban en el aeropuerto. Estaba choviendo mucho y entonces a gente tuvo que dar una vuelta en la ciudad de Recife y venir directo para el río. Recife, río de Janeiro. Todo Brasil quería ver a los campeones, tocarlos, compartir con ellos la alegría de ver al fútbol nacional en otra dimensión. Los campeones estuvieron semanas recibiendo homenajes. Pero la alegría fue reposando y a Nilton que tenía 37 años le quedaba a un nuevo desafío, ganarle al tiempo. Estaba considerado un jugador viejo, pero supo encontrar un lugar en el equipo que viajó a Chile para jugar el Mundial del 62. Yo hablé con el Dr. Hilton Gorling, que era el médico de la selección, que el campeonato ya me satisfazía. Tanta gente juega tanto tiempo que no ganan un campeonato mundial, yo ganan dos, ¿sabes? Y que yo iba a tener dificultades tal vez, porque yo no iba a hacer lo que hacía el Amarildo. Él dijo, no, vos se va, que yo voy durante la semana, yo tiro a vos una o dos veces del entrenamiento. Brasil llegaba al Mundial de Chile con toda su celebridad a cuestas. El campeón jugaba esta vez en su continente y eso lo convertía en favorito. Pero frente a España, la selección brasileña perdía 1 a 0 cuando Nilton hizo un claro penalti que supo disimular con esa convencida serenidad que lo caracterizaba. Pero mi sorte es que no hice ningún gesto de arrepentimiento. Y yo dei un paso fuera de la línea, suspendí el brazo y el juiz estaba muy distante. Entonces, no dio. El Brasil es tetracampeón hoy porque yo hice aquello, tal vez. Porque ellos estaban ganando de 1 a 0. Faría un 2 a 0 y eliminaba al Brasil. A veces, una jugada en apariencia secundaria nos recuerda la distancia insignificante que separa al éxito del fracaso. Pero por suerte mi, el juiz estaba muy distante y dio fuera de la área. Y a gente acabó ainda ganando con dos gols de Amaril. Brasil superó a España en aquel partido con dos goles de Amaril. El reemplazante del lesionado Pelé. El segundo de los goles llegó tras una larga jugada en la que Garrincha se puso a pasear con el balón. Aceleró, frenó y giró con su indescifrable estilo hasta que se le terminó el campo y centró a la cabeza de Amaril. La selección brasileña se clasifica primera de grupo tras ganarle a México, empatar ante Checoslovaquia y ganarle a España. En su camino hacia la final Brasil le ganaría 3 a 1 a Inglaterra y 4 a 2 a Chile con papeles estelares de Garrincha Amarildo y Babá. En la final Brasil vuelve a encontrar a Checoslovaquia selección a la que solo pudo empatar en la primera ronda. La selección brasileña perdía 1 a 0 a los 15 minutos pero su reacción fue fulgurante a los 17 empata Amarildo. A los 69 minutos del segundo tiempo Cito pone en ventaja a Brasil tras una buena jugada colectiva. 8 minutos después el oportunismo de Babá termina con el nerviosismo y pone a la historia en orden. Brasil es bicampeón del mundo. Nilton con 37 años había sido testigo de la transformación del fútbol nacional desde la incertidumbre inicial hasta esta gloria final que le permitía cerrar a lo grande su carrera. Otra vez el país a la calle el recibimiento apoteósico y la confirmación de que ese estilo además de bello era ganador. Nilton por su lado aún tiene más cosas de las que presumir. me parece que yo soy el único jugador que nunca perdió una decisión. eso es muy difícil de acontecer yo podía estar fuera del campeonato antes pero si llegase la decisión ganaba. Desde entonces la vida dejó de ser un juego Nilton supo aceptarlo pero la adaptación de Garrincha resultó traumática y en 1983 con 49 años muere de alcohol de excesos de nostalgias su amigo Nilton estaba ahí para envolverlo con la bandera del Botafogo el hombre conocido como la alegría del pueblo fue llorado por una multitud 300.000 personas lo despidieron cantando cielito lindo porque con Garrincha no valía la tristeza. Antes yo tenía la pena de él ¿sabe? Él debía estar aún aquí pero al mismo tiempo yo pienso que él murió feliz él murió haciendo todo que él gustaba nunca tuvo responsabilidad con nada ¿sabe? todo estaba bien para él usted contaba una tragedia y no alcanzaba él ría entonces él murió en el mundo haciendo lo que él le gustaba lo que él quería Nilton Santos trabajó en una tienda de material deportivo del Botafogo luego fue funcionario del Maracaná y ahora dirige una escuela de fútbol y escribe comentarios para periódicos nacionales ya no hay aviones ni viajes ni concentraciones Nilton vive con Celia su segunda mujer en Río de Janeiro donde pasea vive en contacto con la naturaleza y cuida de sus pájaros porque yo me gusta mucho de la naturaleza entonces tengo muchos pássaros sabe yo vivo así es la compensación de lo que yo vivía antes de una vida agitada y avión y va de aquí para allí y dali ahora no la yo fico tranquilo cuido de mis los pasareños ¿sabes? fico dos o tres días en la semana y da bien para descansar el fútbol ya está lejos pero los recuerdos vuelven orgullosos en el país de los tetracampeones el fútbol está en todas partes y en la gran historia Nilton Santos el defensa revolucionario elegante y preciso tiene asegurado un lugar de honor fueron muchos años el Cristo del Corcovado el Maracaná el fútbol que fue su vida tantas cosas para contar siempre que converso con mis niños yo desejo a ellos que tengan la suerte que yo tuve de jugar fútbol 17 años con los cuatro menis que conseguiendo todos los títulos inclusive dos campeonatos mundiales que a mí ya me satisfazía un campeonato mundial tanto así que yo tuve el cuidado de cuando gané el segundo campeonato en 62 en Chile yo dediquei este segundo campeonato a los grandes jugadores brasileños que no tuvieron esta oportunidad de ser campeón como yo dos veces que fue los Zizín Mestre Ziza o Danilo o Adnir que sobran el segundo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!